Bienvenidos a mi canal de electrónica y más, si no lo han hecho les pido por favor que se suscriban al canal, denle like y compartanlo. Las noticias de última hora renuncian ocho ministros de la Corte Superior. Hace unos minutos se confirmó que ocho ministros y ministras de la Corte Suprema renunciaron. Esta inspirada situación nunca había ocurrido en la historia judicial en México y plantea dudas sobre el futuro de la justicia en el país. Pues yo creo que son muy buenas noticias, ya que los elija el pueblo. Quédense de aquí conmigo, también les traigo este noticias de la noticiera de Nancy Flores que está platicando sobre el tema de Ken Salazar, le van a contestar y el INAI también. Este bueno, ahí va los videos. La renuncia de algunos ministros. Aquí están las ocho renuncias. Ya, ya. Les voy a decir quiénes. A ver. Luis María Aguilar Morales. Jorge María Padro Rebolledo. Javier Lainez. ¿Poticep? ¿Poticep? Que no me pongo. ¿Sus lentes? Bueno, vamos. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, que le agradezco la gentileza. Puso mi nombre, le voy a decir escriban mi nombre. Yacos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y también lo hizo el ministro Ana Margarita Ríos Farcán. Y también lo hizo el ministro Juan Luis González. Gracias, presidente. Y el día de ayer también preguntarle sobre esta conferencia que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde pues dijo que en México se debería de estar celebrando la detención del Mayo Zambada, como si no hubiera ocurrido un secuestro en nuestro territorio, como si no estuviera todavía la duda de si agentes de la DEA participaron en territorio mexicano sin avisar al gobierno federal, lo que implicaría pues una violación flagrante a nuestra soberanía. Y dijo, entre otras cosas, que pues no era responsable Estados Unidos de la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Y yo voy a preguntarle justamente su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el embajador. Sabemos que ya pues la pausa que se había puesto con esta embajada de Estados Unidos en México pues ha terminado, pero si es también digno de una relación de iguales y de amigos, pues que siga también esta falta de información sobre la detención del Mayo Zambada. Sí, lo comentamos hoy en el gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, porque además es la Fiscalía General de la República quien está investigando este caso. Y comentábamos que hay una frase que dice, el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces, yo creo que es parte de lo que estamos planteando. No es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general, en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos mediofachos dicen que el fin justifica los medios. Y no lo digo por el embajador, porque lo respeto. Pero digo en términos de la frase. Entonces, yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces, el fin no justifica los medios. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo en esta nueva constitución que se está creando, a partir del Plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la Carta Magna, pues también hay otras áreas importantes, entre ellas se busca también no tener un gobierno tan, digamos, cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido, pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Se trata de también excesos, como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes, por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta siete millones de pesos mensuales. Es decir, que a lo largo de los doce años que haya sido rentado, pues podría superar los mil millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express, en 2020 los comisionados y comisionadas del INAI, entonces, en el pleno, fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación, tanto de las rentas como de la propia, pues, toda la contratación de este edificio, pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces, no podemos saber si ya supera los mil millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes, se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no sólo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerrafort, sino también del uso, hasta donde tuvo vigencia, en restaurantes y bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60 por ciento de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI. Y la gente, pues, como tiene a veces necesidad de este trabajo, pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados, como por ejemplo, contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Supongo que el INAI tiene su contraloría interna, ¿verdad? Sí, tiene, pero por ejemplo… Su órgano interno de control, se llama. Exactamente. En el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí. Yo creo que se tiene que… no debe haber impunidad nunca. Yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos, eso lo está revisando incluso el propio Congreso, para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los Ejecutivos, de los Legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y vamos a… estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? ¿Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI? Pues no, lo que tenemos que garantizar es que la ley se cumpla, que haya transparencia. Y que si no se cumple, pues haya las sanciones administrativas o incluso, en el caso de corrupción, penales. Pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos. Pero así que ya es muy tarde, ya está la propuesta ahí en el Congreso. Y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia. En los últimos días, una colección de mentiras, exageraciones, tergiversaciones y llamados apocalípticos persiguen a un sector derrotado que no asume el hecho de que las urnas hablaron y están pidiendo la democratización del Poder Judicial. Quienes niegan la voz del pueblo acusan de autoritarios a quienes la obedecen y reviven la falacia de la dictadura. La respuesta de quienes se oponen a la democracia es la mentira. Miente, miente, miente que algo quedará, asumen como principio y declaran que perderemos nuestros derechos cuando ellos son los que votan en contra de los programas del bienestar, votan en contra de que los programas del bienestar se conviertan en un derecho constitucional. El nuevo programa de salud casa por casa también ha sido víctima de mentiras y difamación. ¿Quién o quiénes se oponen a que médicas, médicos y enfermeras visiten a los adultos mayores y a las personas con discapacidad? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Un fantasma recorre las redacciones de periódicos, los micrófonos de la radio y la televisión, las barras de abogados y cuentas en redes sociales. El fantasma del autoritarismo y la presunta dictadura a punto de surgir a partir de la reforma a dos artículos constitucionales que defienden la supremacía de la Constitución, es decir, la voluntad general por encima de los intereses particulares. Si, por ejemplo, en el Congreso se aprueba que las mujeres ya no pueden votar en México o que el gobierno tiene derecho a torturar a la gente, resulta que ya no se pueden interponer recursos aunque estas nuevas leyes abiertamente estén violando la Constitución. Esta supremacía del poder legislativo en materias constitucionales es, como digo, sustantivamente anticonstitucional y pone a México en los terrenos legales de la autocracia y de la dictadura. Pero más grave aún, los ciudadanos enfrentamos perder derechos y la posibilidad de hacerlos valer. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada. Lo que se busca es terminar de convertir a la Constitución mexicana en la propiedad exclusiva del oficialismo. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura. La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los tres poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. 2. El programa social Salud Casa por Casa realiza una investigación comunista sin fines médicos para quitar viviendas. ¡Mentira! El programa para el bienestar Salud Casa por Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad, con visitas médicas periódicas a 12 millones de hogares. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, 20 mil servidores de la nación realizarán el censo de los beneficiarios de este programa, aplicando cuestionarios para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional, historial clínico y relaciones familiares, entre otras cuestiones, de los adultos mayores y personas con discapacidad. 3. El gobierno de la Ciudad de México reprimió la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial afuera del autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Mentira! Se trató de una medida para garantizar el ingreso de algunos de los pilotos de la Fórmula 1 al autódromo. Así los muestra un video que se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo del 27 de octubre. 4. El Senado autorizó a la Presidencia de la República desacatar la orden judicial de retirar del Diario Oficial de la Federación la Reforma Judicial. ¡Mentira! El 24 de octubre, el Senado mexicano determinó que el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. En ningún momento la Cámara Alta autorizó desacatar órdenes judiciales. 5. Ministros de la Corte ganarán menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum en 2025. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2025 considera un sueldo neto de los ministros de 5 millones 325 mil pesos incluyendo prestaciones. Esta cifra es 51% más que la actual remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum quien percibe 2 millones 764 mil pesos anuales. 6. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó depósitos para acceder a programas sociales. ¡Mentira! Ninguna dependencia del Gobierno de México solicita pago, depósito o anticipo para acceder a los programas sociales. El documento que circula en redes sociales es falso. 7. La Profeco informó que en la primera quincena de octubre de 2024 la electricidad subió 18%. ¡Mentira! La Profeco no publicó ningún aumento en el costo de la electricidad. En su comunicado del 27 de octubre únicamente sugirió recomendaciones para el ahorro de energía. 8. La Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas en el tercer trimestre de 2024 y se encuentra en una mala situación financiera. ¡Mentira! Medios de comunicación presentaron un análisis sesgado del boletín de la CFE para la Bolsa Mexicana de Valores pues lo que se tuvo fue una variación por el tipo de cambio del peso frente al dólar pero este no tiene ninguna consecuencia en términos operativos ni equivale a salidas de efectivo. La CFE alcanzó ingresos totales históricos en el periodo de enero a septiembre de 2024 equivalentes a 502.738 millones de pesos y la venta de energía alcanzó los 383 mil 949 millones de pesos 4.1% más en el mismo periodo de 2023. Recordar a todas y todos que Infodemia MX recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras arroba infodemia punto MX. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, presidenta.